Te voy a mostrar la mejor plataforma de trading y arbitraje de criptomonedas Vas a poder hacer todo en un solo lugar sin tener que entrar y salir todo el tiempo a tus exchanges Y eso no es todo Vas a poder utilizar todo el potencial de TradingView de forma gratuita para hacer tus análisis No, es una locura esto, madre mía Pero no te pierdas esta reseña para conocer a fondo todo lo que Atani tiene para vos Bien, les voy a contar de que se trata Atani Es una plataforma de trading de múltiples exchanges Si, Atani permite a los traders e inversores operar en todos sus exchanges desde una única interfaz intuitiva Actualmente Atani admite mercados al contado para más de 1500 criptomonedas y 9000 pares en más de 20 exchanges de criptomonedas Por ejemplo Binance, Kraken, Coinbase Pro, Bitfinex, KuCoin Tienen habilitados muchísimos exchanges Bueno, cada uno es diferente Pero los usuarios ya no necesitan recordar todas sus cuentas En la terminal de Trading de Atani están incluidas todas las herramientas y accesos directos necesarios para operar más rápido que nunca Es decir, en un solo lugar vos vas a poder conectarte a todas tus cuentas sin necesidad de entrar en una, entrar en otra Y esto es muy beneficioso justamente porque vas a operar, digamos, todo ahí adentro, es fantástico Vas a poder utilizar los tipos de órdenes, es decir, los habilitados en cada uno de los exchanges Cada usuario va a poder crear órdenes de mercado, precio límite, oferta de demanda, bueno, establecer los stop loss, take profit Pero todo lo que ya veníamos viendo que yo les expliqué Bueno, lo van a poder hacer acá también También van a poder seguir la cartera y alertas en tiempo real Porque Atani ayuda a los traders e inversores a administrar su cartera de activos digitales En todos sus exchanges desde una única interfaz Los usuarios pueden monitorear en tiempo real su asignación de activos y el valor de su cartera en más de 40 monedas Vos lo podés ver, no sé, en dólares, en euros, en tu moneda local, en pesos, o sea, es genial También te permite establecer alertas de precios para mantenerte actualizado sobre los movimientos del mercado Otra cosa que es clave son los gráficos y el análisis técnico Porque Atani integra las mejores herramientas de TradingView para gráficos y análisis Los usuarios pueden personalizar el tipo de gráfico, el intervalo de tiempo, los rangos, fechas Aprovechar los indicadores técnicos incorporados y las herramientas de gráficos inteligentes Más de 80 indicadores técnicos como medias móviles, MACD, perfil de volumen O sea, tienen un montón de herramientas de TradingView Pro Que por ahí si ustedes utilizan la página de TradingView no las van a poder utilizar de forma gratuita Pero acá sí, acá de forma gratuita ya tienen incorporado el TradingView Con todos los indicadores, o sea, full, para que puedan ver, utilizar y aprovechar Y también van a poder grabar los gráficos personalizados de cada una de las criptomonedas que están siguiendo Otra cosa novedosa es que tienen informes fiscales auditados Atani genera automáticamente tu informe fiscal para que puedas dedicar más tiempo a las cosas que realmente importan Nadie quiere seguir estas cosas, pero bueno, Atani lo hace de forma automática Se incluye todo el historial de transacciones al contado en los exchanges conectados Incluso los trades realizados antes de conectar al exchange a Atani Se puede descargar en un solo clic, está auditado por cuatro grandes firmas contables Y está disponible en un montón de países, en Argentina todavía no, pero por ejemplo En lo que es América ya están en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, digamos Se vienen acercando Así que bueno, no están en Argentina, pero si estás en un país vecino como Chile o Brasil Bueno, ahí sí, ya podés utilizar esta herramienta Vayamos a algo sumamente importante que es la seguridad y la privacidad Porque Atani funciona con una aplicación de escritorio Cuya ventaja es que no acceden los servidores a tus claves API Así que esto le da mayor seguridad para que nadie te piratee las claves de los exchanges Pero aún así, vamos a suponer que esto sucede Los atacantes no van a poder acceder a tus fondos Es decir, lo único que van a poder hacer es operaciones Es decir, comprar o vender Pero los fondos siempre van a quedar en el exchange O sea que nunca van a poder hacer retiros en tu cuenta Siempre van a estar ahí Es decir, que además de tener todos los exchanges en un solo lugar Es una forma muy segura de operar Por un lado es totalmente sin custodia Es decir, lo que ya les expliqué Que los servidores no tienen acceso a las claves API de cada exchange Es decir, que cada usuario tiene el control total sobre sus activos Y cada uno comercia directamente con el exchange a través de la API Y también está el tema de la privacidad Porque operar con Atani no requiere ningún tipo de información Ni de verificación KIC ni nada por el estilo Vayamos a la funcionalidad Atani cuenta con una infraestructura tecnológica robusta Escalable y de mínima latencia A diferencia de las soluciones basadas en la web Atani no es un intermediario entre el usuario y el exchange Sino que permite operar directamente con el exchange Y esto tiene dos ventajas Por un lado la baja latencia Es decir, que Atani proporciona datos del libro de órdenes en tiempo real Y esto realmente es muy bueno Y por otro lado tiene alta disponibilidad Tu escritorio está conectado directamente al API de los exchanges Por lo tanto, no importa si se cae la web Por ejemplo, no sé, tenés cuenta en KuCoin Y se cae la web de KuCoin No importa O vas a poder seguir operando a través de Atani Porque vos te vas a conectar a la API de KuCoin No a la web Entonces vas a poder seguir operando Esto es maravilloso Y vamos a hablar de las herramientas que tiene Que son gratuitas Y las tarifas de trading más bajas Vamos a las herramientas primero Todos los productos y servicios actuales de Atani Ya sea la plataforma multi-exchange El seguimiento de la cartera Las alertas Los gráficos Para hacer análisis técnicos Los informes fiscales Bueno, todo eso Completamente gratis Actualmente es todo gratis Y a su vez Atani se ha asociado con algunos de los principales exchanges Por ejemplo, Binance, Sockets, KuCoin, Bitfinex y Poloniex Y algunos otros más Para brindar a los usuarios Acceso a tarifas de trading más bajas Si abren una cuenta a través de Atani Así que Por supuesto que no cobra ninguna tarifa adicional O sea, no cobra ninguna tarifa adicional Y encima tiene convenios Para que las tarifas sean más baratas Muy bueno Muy bueno Hablemos un poquito ahora de los fundadores También para saber de dónde surge Atani Tenemos por un lado a Paul Barroso Que es el CEO y cofundador de Atani Es un trader de criptomonedas Y un experimentado ingeniero de software Y también Aide Barroso Cofundadora y directora de operaciones de Atani Aide también es trader de criptomonedas Y una profesional experimentada De la industria de servicios financieros Algo que me llamó la atención positivamente Es la cantidad de premios que ha recibido el proyecto Por ejemplo Tiene el sello excelencia en innovación Sello de PYME innovadora Por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España En 2021 Bueno, entre otros Tiene un montón Así que realmente muy bueno Este proyecto En lo personal Vamos sacando conclusiones Me gusta muchísimo Es una herramienta que claramente voy a utilizar Porque O sea, tiene un doble beneficio Por un lado Para los que les gusta el arbitraje O sea, pueden hacer operaciones En un solo lugar De manera muy simple Eso está fantástico Y la verdad que no conozco otra aplicación No sé si existe Pero bueno Ahora tenemos a Atani Que Digamos, para Quienes les guste el arbitraje Es Fantástico Pero además O sea, quizás no sos de hacer arbitrajes Pero si Te gusta hacer análisis técnico Bueno, acá Tenés una forma gratuita De acceder A los gráficos de TradingView Con todos los indicadores Habilitados Entonces Tenés el beneficio Por dos lados O sea, para operar Y también para hacer análisis técnico Y además La ventaja De que te Hacen los informes fiscales De forma automática Eso también es Maravilloso Obviamente que todavía no están En todos los países disponibles Pero Digamos, es una herramienta Fabulosa Por todos lados Así que si quieren descargarse La aplicación para probarla Tienen el link En la descripción del video Y en los comentarios fijados Ahí Yo les recomiendo que Se la descarnen La prueben Porque está muy buena Y además es gratis Así que con más razón Así que bueno genios Espero que les haya gustado Esta reseña Esta herramienta Bueno, si es así Manito arriba Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Porque Acá como siempre Les vamos a traer Todo lo novedoso Todas las herramientas Que a ustedes Los van a ayudar Ya sea Para el trading Para los que están Recién empezando Para los que arbitran Bueno, para todos Acá tenemos Mucha información Y herramientas De utilidad Por eso nos tienen que seguir Así que suscríbanse Y activen las notificaciones Bueno Ahora si los dejo Les mando un fuerte abrazo A todos Y nos estamos viendo En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video